Un camión que transportaba alimentos se volcó la mañana de este viernes en el cruce de la Loma, jurisdicción de El Paso Cesar. Tras el hecho, los habitantes aprovecharon para saquear los alimentos. El hecho ocurrió la mañana de este viernes, al parecer luego de que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra otro camión de carga pesada. Al lugar llegaron varios habitantes de la zona, quienes en vez de auxiliar a las personas que iban dentro de los vehículos, saquearon los productos que transportaban los camiones. En el video se ve como decenas de personas llevan las cajas de alimentos, a la vista de algunas autoridades policiales que llegaron al sitio para controlar la situación. Por fortuna, en el siniestro solo hubo pérdidas materiales. Mi gente, accidente en el cruce de la Loma, en este momento aquí en todo el cruce, una mula. No se sabe qué será lo que transportaba. Esos son como químicos, esos son químicos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Chivo en Salsa. Chivo en Salsa. Chivo en Salsa. Chivo en Salsa. Chivo en Salsa.